Gracias. A las doctoras Marina Riza y Rosalba Casas por la invitación y la recepción aquí en la UNAM. Es un gran honor hablar en la más grande universidad del mundo latino y posiblemente colaborar con esa posibilidad de un diálogo más amplio entre las ciencias sociales mexicanas y brasileñas. Que son actualmente las dos más importantes exactamente del mundo latino contemporáneo. Me disculpo por las dificultades de mi portuñol, mis excusas por los atentados a la belleza de la lengua española y a la claridad del pensamiento. Lo que les voy a hablar es un ejemplo de una antropología urbana que se desarrolló en Brasil desde fines de los años 1960. Sobre todo en Río de Janeiro y en el Museo Nacional que es mi institución. Y que intenta combinar la sociología en el sentido más bien francés, la etnología y la historia. Bajo esa categoría de antropología social por la influencia de la antropología inglesa, la social anthropology inglesa, que era hegemónica en aquellos tiempos, en los años 60. El tema específico de que me ocuparé, aunque me acompaña desde décadas, no se ubica muy fácilmente en las categorías más usuales de la antropología. Trata de las emociones y del sufrimiento, sí, pero trata también de enfermedad, de familia, de religión y yo la llamo de una antropología de la persona. La invitación me sugiere una dedicación más precisa al eje de las emociones y de la afectividad, como me decía la doctora Arisa. Además de proponer que me acerque del tema bajo el punto de vista, la perspectiva de las metodologías sociológicas para el estudio de esos fenómenos lábiles y difícil control que son las emociones, los sentimientos, las sensaciones, los afectos, los placeres y dolores, el sufrimiento y la satisfacción. Como es notorio, grandes dificultades se presentan a los investigadores de tales cuestiones, sobre todo en la etnología y el estudio de las sociedades tribales, de las sociedades indígenas, para una comparación realmente profunda entre los estados de alma de distintos entes culturales simbólicos. Mi trabajo de investigación, el trabajo de investigación del cual hablo hoy, hubo otros, se centró en un nudo de categorías muy presentes en la vida de las clases populares brasileñas y en muchos otros lugares, que se llaman los nervios, que se articulan alrededor del sufrimiento y conciernen un amplio abanico de situaciones de emoción socialmente compartidas. La intensidad y amplitud del léxico de los nervios exige del investigador un trabajo de contraponerse a la evidencia inmediata del sentido de esa expresión, los nervios. Y muchas otras que son semejantes, padecer de nervios, sufrir los nervios, estar nervioso. Hay una pletora de categorías muy interesantes en portugués y creo que igualmente en español, que se refieren a ese lexema, a ese punto de explicar, es decir, mi trabajo fue la búsqueda de una sintaxis. Yo trabajé con una verdadera deconstrucción, deconstrucción, de la evidencia inmediata de esas categorías y una reconstrucción del sentido de ese eje simbólico tan importante para la vida cultural de las clases populares en Brasil. Lo que intenté hacer fue una modelización de una configuración de los nervios por oposición a otras configuraciones de representación de la persona en la cultura occidental. Una cosa ambiciosa, una configuración de los nervios, un modelo, un pattern, un sistema simbólico, todas las grandes categorías, grandes palabras que están ahora, de las cuales se desconfía mucho, en el mundo postmoderno en el cual vivimos. Y por eso, eso podremos después discutir. Mi punto fundamental de discusión fue la verificación y la demostración de la distancia cultural, de la diferencia cultural, como problema y fundamento de la investigación sobre las clases populares urbanas en Brasil. La diferencia cultural también es un problema muy grave con todo lo que conlleva una tal categoría. Cultura, subcultura, cultura popular, cultura popular, cultura moderna, cultura occidental, todas esas cosas, todas esas categorías también están en baja sospecha y hay que discutir y hay que estar muy atento a su utilización, claro. La modelización resultó de la percepción sistémica de esa diferencia cultural. Y la descripción de esa configuración nerviosa resultó de una comparación, de una comparación con una otra configuración que está también presente y es muy importante en la sociedad brasileña y está presente en todas las sociedades occidentales, que es la configuración psicológica. Una representación de la persona que está basada en los desarrollos del conocimiento de las distintas psicologías, pero sobre todo de esa psicología muy influyente del pasaje del siglo XIX para el siglo XX, que fue el psicoanálisis. Hay ahí todo un nudo ideológico, todo un tipo de representación que impone hasta hoy una manera de concebir la persona, de concebir la organización de la persona, la separación entre cuerpo, alma, espíritu, psiquismo, la idea de un psiquismo, que es algo de muy específico, de culturalmente localizado, pero de que nosotros todos compartimos, un poco más o un poco menos, mismos los que no frecuentamos el psicoanálisis o que no hagamos psicoanálisis o no seamos psicoanalistas, estamos todos influidos, estamos todos bajo la influencia de ese régimen de representación de la persona que se puede llamar la configuración psicológica. Esa configuración soporta, evidentemente, las representaciones de los agentes eruditos, de los portadores de la cultura letrada, de la cultura oficial, hegemónica, o que se da el tal. Y así los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos. Nosotros todos, eventualmente, hablamos de medios, estoy un poco nervioso, pero esa no es la base de nuestra representación de la persona. Nosotros nos representamos, más bien, como portadores de un psiquismo y estamos, más bien, ansiosos, angustiados, estresados y en toda una otra secuencia de categorías que se refieren, exactamente, a esa otra configuración, la configuración psicológica. Las referencias de las clases populares en Brasil a sufrir de los nervios, a estar nervioso, a padecer de los nervios, a estar con los nervios así o de otra manera, pertenecen a una otra configuración, a una otra representación, a un otro modelo de la persona. Y las emociones que esa gente experimenta y el sufrimiento que padece están enmarcados por esa diferencia cultural, por la distancia en la que viven, en la que se organiza su visión de mundo, su representación de cómo debe ser el mundo, de cómo debe ser una persona, de cómo debe ser la buena vida o cómo debe ser la vida nerviosa, que fue el título de mi libro, ese al que hizo referencia la doctora Casas. La vida nerviosa no es así solamente la ignorancia del pueblo, no es solamente aquello que se presenta donde no hay el reconocimiento de la vida psicológica, es un modelo real, es un modelo complejo de representación de la persona y de las perturbaciones y del sufrimiento y de la emoción que yo intenté modelizar y del cual les hablo hoy. Hay muchos señales de esa diferencia y hay muchas dificultades para reconocerla como sistémica, como sistemática, sistemática o sistémica, pero es mejor, hace sistemas, hace sistemas, no son cosas aisladas, no son trazos sueltos en la vivencia sistémica, no son trazos sueltos. Hablar de los nervios en las clases populares brasileñas es expresar un lenguaje, una manera de representarse a sí mismo, de representar la dinámica de la vida en esas clases, en esas grupos sociales. Ese es un punto crítico y es un punto crítico y es un punto de oposición a muchas interpretaciones que existen sobre los nervios en la literatura mundial. Si hay tiempo al fin de esta presentación, de esta conferencia, les hablaré un poco más de mis críticas a la Medical Anthropology norteamericana que produjo muchísimos trabajos, una cantidad enorme de artículos y de libros sobre lo que se llamó en distintos momentos el Puerto Rican Syndrome, la síndrome de los nervios, todos los ataques de nervios, los padeceres de nervios. Incluso, hace poco leía en la Wikipedia actual, ahora, tal como está en la Wikipedia, hay un ver, ¿verdad se dice? una entrada sobre ataques de nervios que es curiosísima y que merece nuestra observación un poco más tarde. Yo lo que les digo aquí es que hablar de esas cosas como un sistema, como un modelo es oponerse a maneras de reducir a los nervios a trazos desimportantes, no importantes de la representación del discurso de las clases populares. Eso es fundamental. Pero no es evidente, es algo que se tiene que producir, es algo que se tiene que evidenciar. Y el trabajo no es fácil porque son categorías sobre las cuales uno no puede preguntar muchas cosas. Si uno pregunta a alguien de las clases populares brasileñas qué son los nervios, la gente hace así unos gestos sobre la piel, una cosa así muy sin sentido. Hay que observar con mucha atención la vida constante, hay que escuchar cómo se dan las conversaciones sobre los nervios naturalmente, espontáneamente. No adelanta mucho preguntar formalmente, hacer, proponer un cuestionario, una encuesta, un cuestionario, las palabras me faltan, una encuesta, una encuesta. Hacer preguntas formales sobre esas cosas. Hay que observar, hay que vivir con la gente y es la base de la técnica del trabajo de campo antropológico y ahí ya empiezo con la cuestión metodológica de que me demandaba la doctora analiza. Una observación larga de mucho tiempo. Yo viví por mucho tiempo en una comunidad de pescadores cerca del río de Janeiro, hice un otro periodo de trabajo de campo en una otra comunidad cerca también del río y trabajé con una bibliografía muy grande, muy amplia, tanto sobre Brasil como sobre situaciones de nervios en muchas partes del mundo porque hay una etnografía, hay descripciones sociológicas o etnográficas de nervios en Europa, en Grecia particularmente, en Egipto, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, así que hay mucha información pasible de comparación. espero que el micrófono camine. Se está recostando alguien sobre la luz. Ah, sí, sí. Está nervioso. ¿Cómo? Está, está... Tiene nervios. Son luces nerviosas. Claro. Y bueno, pero es claro que la lectura, la interpretación de esa literatura muy amplia, no se podía hacer sin la experiencia inmediata etnográfica, la experiencia de vida con la gente que efectivamente sostenía ese lenguaje en su vida cotidiana, como una manera de presentar su visión de mundo. ¿Cómo es necesario oponerse a las representaciones oficiales hegemónicas de las que les hablé, que están basadas en la configuración psicológica y que consideran que hablar de los nervios es una cosa, una señal de ignorancia porque no, ya no tiene más sentido, es una cosa antigua, una cosa ultrapasada y el discurso que está presente entre los médicos, por ejemplo, la clase médica desprecia inmediatamente el paciente en Brasil que va a hablar con el médico que tiene los nervios así, que tiene un nervio así sobre el corazón, que tiene, porque hay una, toda una, hay descripciones muy ricas sobre las maneras por las cuales los nervios existen en la persona y son muy distintas de la neurología oficial evidentemente. Esa propuesta que se contrapone a esos saberes oficiales y hegemónicos necesitaba de un primer instrumento analítico que yo propuse que es la idea de perturbación físico-moral porque los nervios cuando los psiquiatras los médicos los psicólogos se aproximan escuchan los nervios como síntoma inmediatamente tienden a imaginar que se está en el sendero de la locura de la enfermedad mental que hay algo ahí que sigue en la dirección de la enfermedad mental si ya no es una enfermedad mental posiblemente redundará resultará en una enfermedad. Hay que alejarse para comprender lo que son los nervios hay que alejarse de esa representación de esa reducción de esa reificación médico-psiquiátrica incluso psicológica. Llamar de perturbación físico-moral permite alejarse de la idea de enfermedad incluir a la idea del sufrimiento y del dolor de las emociones en el sentido más amplio son cosas que las personas sienten son cosas que las personas sienten como algo que se sufre como algo de que se padece y que son físico-morales ¿por qué digo eso? porque son al mismo tiempo físicas y morales morales en el sentido amplio tradicional de la palabra en la cultura occidental es decir espiritual ética que cubre todos los aspectos de la vida social que no son los aspectos inmediatamente físicos de la existencia pero los nervios son al mismo tiempo algo de físico y algo de moral y las perturbaciones nerviosas son el resultado de una integración de una composición entre dimensiones físicas y morales así que una persona puede sufrir venir a sufrir de los nervios a sentirse nerviosa físicamente nerviosa por haber sufrido una experiencia moral grave como la prisión de un hijo por ejemplo que no es una experiencia física es una experiencia moral pero la madre siente eso en sus nervios corporalmente físicamente del moral al físico se pasa fácilmente por intermedio de los nervios igual al revés se pasa una experiencia física una experiencia moral la mujer el marido el pescador sufrió un accidente en el barco de pesca y perdió la capacidad de trabajo un accidente físico pero eso de eso resulta y resultan experiencias morales tanto del trabajador el mismo como de toda su familia ya aparece ahí la importancia de la familia de la cual voy a hablar más adelante así que los nervios son típicamente una perturbación un lenguaje para hablar de perturbaciones físico-morales no son la única perturbación físico-moral hay muchísimas perturbaciones físico-morales y hubo muchas y muchas otras en el abanico de las culturas humanas hay configuraciones específicas yo creo que se puede decir que la única manera de representarse a las relaciones del físico-moral que no es una perturbación físico-moral es la representación psicologizada porque ella separa totalmente el físico-moral y interpone el psiquismo en el intermedio como la manera de hacer la conexión entre las dos dimensiones todos los temas de la somatización etcétera resultan de esa de esa separación y de esa conexión distinta que se hace sobre el físico y el moral en la configuración psicológica en la tradición cultural occidental nosotros tuvimos toda una historia de otras perturbaciones que tienen que ver con la historia de la configuración de los nervios aunque fueran otras configuraciones la configuración humoral de la cual ustedes habrán oído hablar un poco aquí la configuración de los cuatro humores la fleuma la sangre la bilis la melancolía todo ese sistema el sistema de la melancolía y de los humores fue un otro sistema físico-moral extremadamente importante para la historia del occidente importante hasta principios del siglo XIX en la segunda mitad del siglo XIX una otra configuración físico-moral muchísimo importante de la cual ya no se tiene casi la conciencia fue la configuración de la degeneración la degeneración una representación médica que se originó ya en la biomedicina occidental y que se representaba la idea de que las la experiencia moral podía ser heredada físicamente los atavismos las taras todo el racismo todo el racismo incluso nazista eugenista y nazista nazi resultó de la configuración del sistema de representación de las perturbaciones físico-morales de la degeneración la teoría de la degeneración la teoría del atavismo y de las taras así que cuando uno era un alcohólatra ¿te dice alcohólatra? alcohólico alcohólico claro ya no sé se decía se decía alcohólico cuando uno cuando uno es un alcohólico pero yo hablo del siglo XIX sus hijos podrían nacer homosexuales o jugadores inveterados así que se podía pasar de lo moral a lo físico entre las generaciones de una manera muy claramente ejemplar de una perturbación físico-morales bueno eso es para que comprendan lo que quiero decir con llamar a los nervios de una perturbación físico-morale distinto de las enfermedades mentales de la historia de las enfermedades mentales en occidente eso va contra el fisicalismo y el naturalismo esencial de las ciencias occidentales y sobre todo la biomedicina claro que está basada en representaciones fisicalistas y naturalistas pero va también contra psicologismos y contra el individualismo como teoría más amplia teoría jurídico-política teoría general de la identidad de la cultura occidental moderna es decir la representación de que nosotros todos somos claros ciudadanos personas libres iguales fraternas y que nuestros cuerpos y nuestras almas son autónomas pertenecen a cada uno de nosotros las relaciones familiares existen claro pero deben ser consideradas como secundarias son peligrosas pueden ser simbióticas pueden ser pueden llegar a ser a producir enfermedades mentales como se propuso en cierto momento la historia de la psiquiatría las representaciones físico-morales y particularmente el nervioso la comprensión del nervioso depende de contraponerse tanto al naturalismo y al fisicalismo de la biomedicina cuanto al psicologismo y la interiorización y autonomización de las teorías individualistas de la persona esos son los instrumentos esos son los primeros instrumentos ese es el primer instrumento analítico la perturbación físico-moral hay un otro núcleo que es un instrumento analítico que es importante y que agrega dos categorías la relacionalidad y la situacionalidad pueden notar la situacionalidad y la la situacionalidad y la relacionalidad ¿qué quiero decir con eso? la relacionalidad es exactamente el énfasis en el hecho de que esas personas que sufren los nervios en esos grupos que soportan que 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 portan que portan la cultura de la clase popular brasileña son personas no son individuos son personas relacionales dependen fundamentalmente de las redes de las tramas relacionales en las que viven la familia por supuesto la vecindad el trabajo muchos niveles de relaciones de los que la familia incluso la religión porque la religión es un sistema de relacionalidad una hiper relacionalidad las relaciones que uno entretiene con los espíritus los dioses en fin con muchos otros niveles de la vida que hace sentido para la gente en esos grupos sociales así que la relacionalidad es una calidad intrínseca para comprender cómo se estructura la persona en esos grupos cómo experimentan experiencian sus emociones cómo sufren cómo padecen de sus de sus sufrimientos y cómo presentan esas perturbaciones físico-meraldas la segunda es más bien metodológica la situacionalidad yo la empleo utilizando el el ejemplo de Evan Pritchard un importante antropólogo inglés que trabajó con en África y que produjo este libro ese clásico tan importante que son los Núñez es un trabajo de descripción a los distintos libros pero en primera los Núñez es el más típico de la cuestión de la situación la situacionalidad en ese trabajo Evan Pritchard nos presentaba la idea de que esa tribu Núñez esa sociedad Núñez en esa sociedad Núñez uno no podía decir que uno era Núñez o que pertenecía al clan Y o al clan X o que pertenecía al linaje A o al linaje B sino en una situación específica cuando uno se contraponía a una cierta persona en una tal situación él decía yo pertenezco a tal nivel de identidad y identificación pero él no era substancialmente y para todo el siempre un Núer del grupo tal y del linaje tal era la situacionalidad que le imponía una manera de presentarse de identificarse en relación con un interruptor en ese caso el propio investigador el propio antropólogo y Evans Pritchard ¿no? Bueno eso es fundamental para comprender cómo vive la gente cómo presenta la gente las cuestiones de los nervios tanto entre sí mismas como para el investigador como para describir alguna situación de vida para el investigador las dos situaciones las dos condiciones esas de la relacionalidad y de la situacionalidad tienen mucho que ver con una otra categoría analítica muy importante para mi pensamiento que es la idea de jerarquía del antropólogo francés Louis Jumont muy sencillo Jumont Louis Jumont era un antropólogo francés que trabajó con la India tuvo una gran experiencia en Inglaterra también y trabajó con India y produjo un modelo de oposición entre lo que él llamó el sistema de la jerarquía y el sistema del individualismo occidental y yo no voy a poder desarrollar eso que es bastante complejo y tiene muchas otras implicaciones pero apenas como hay esa intención de presentar más bien las condiciones tanto metodológicas como epistemológicas de lo que les digo les ofrezco esa sugerencia esa dirección que se interese puede ser un día por la teoría de la jerarquía de Jumont y que es una teoría de la distribución diferencial del valor no es la jerarquía en el sentido del poder occidental es una otra cosa y es muy importante para comprender a mi ver a mi juicio las cuestiones que conciernen sobre todo las culturas populares en occidente en la sociedad occidental en Brasil ciertamente y probablemente también en México la situacionalidad y la la relacionalidad y la situacionalidad me permite también hacer algún un puente con algunos trabajos más más recientes como los de Laila Boulogot puede ser que lo hayan leído en su seminario y los de Margaret Locke que quienes trabajaron con la idea de una emoción contextualizada una emoción embodied incorporada una emoción engendered que se debe ver a partir del género todos esos aportes que tienen un tono postmoderno tienen que ver con esa cuestión de la situacionalidad con esa dimensión analítica del que les presento es una otra una otra línea del análisis hay una cosa importante aclarar también es que porque por eso les hablé rápidamente de esa referencia al horizonte postmoderno es que mi perspectiva intenta combinar una perspectiva más culturalista que habla que habla por ejemplo de una cultura popular cosa que los postmodernos no siguen y que considera que eso puede ser un camino interesante que eso puede ser una hipótesis interesante para trabajar pero al mismo tiempo la relativiza con esos aportes de la situacionalidad eso es importante dejar claro bueno ahora les hablo un poco de la etnografía de los nervios para que tengan un poco mejor la idea de cómo eso funciona en la en ese medio social en el que he hecho mi trabajo de campo están en juego las relaciones privadas evidentemente la familia y la vecindad están en juego las relaciones públicas el trabajo la legitimidad colectiva están en juego las cuestiones de género fundamentalmente los nervios de la mujer son completamente distintos de los nervios de los hombres eso ya se sabe y esa representación que es muy tradicional de la mujer nerviosa hay toda una tradición de esa de esa cuestión en una en una forma anterior y muy distinta de la configuración de los nervios que era la configuración erudita del siglo XIX si hay tiempo les hablo un poco de eso pero los nervios tal vez es importante ya que les deje claro eso ¿de dónde viene ese léxico? nervios vienen de un léxico muy antiguo que viene del latín y que proviene de nebra de neurón en griego así que hubo representaciones de nervios en el cuerpo humano desde la cultura clásica que se cambiaron bastante en el periodo helénico con algunos intentos de investigación que se hizo con el cuerpo humano en aquel periodo de periodo helenista y que estuvieron sometidos a la configuración moral durante toda la edad media y hasta el fin del siglo XVIII y en el siglo en el siglo XVII entre el siglo XVII y el siglo XVIII se creó la idea del sistema nervioso eso fue una invención datada entre los fisiologistas holandeses y escoceses Willis Cullen que inventaron la idea de un sistema nervioso con una representación de los nervios que era distinta de la que existía hasta aquel momento los nervios antes eran tubos ahora se presentó la idea de la idea moderna de una red que de la cual depende la sensibilidad y la mochilidad del cuerpo de los de los animales incluso de los hombres claro de los seres humanos y y había ciertas propiedades específicas de ese sistema nervioso de eso no voy a poder hablar tampoco es muy interesante la relación de la invención del sistema nervioso con la invención de la modernidad la invención del individualismo la invención del contrato social son son contemporáneas esas invenciones y hay un hay un un vínculo entre esas entre esas dos ideas pero el sistema nervioso a partir del principio del siglo XIX que era un sistema bastante igualitario porque toda la gente debía tener el mismo sistema nervioso lo que era completamente distinto del sistema moral que los sistemas morales eran diferenciantes cada uno era más fleumático sanguíneo o melancólico o biliar bilioso ¿no? bilioso ¿se dice? bilioso bueno el sistema nervioso que fue creado como una teoría de la igualdad humana pasa progresivamente a servir a la diferencia incluso a la diferencia de los géneros hay una invención hay una invención de la mujer moderna en el siglo XIX la ciencia la medicina de la mujer que se basaron fuertemente en la idea del sistema nervioso y de la mujer clorótica nerviosa estérica y bueno eso es fundamental para la configuración de la degeneración de que les hablé muy rápidamente es a través de la teoría de la degeneración y de ese complejo de representaciones que pasa por el higienismo que ese código de los nervios entra penetra las capas las camadas populares en todos los países de occidente a través de los médicos a través de la intervención médica y pasa es incorporado por las clases populares y es transformado es metamorfoseado en un otro sistema de representación que ya no tiene nada más que ver con la neurología y tampoco con la teoría de la degeneración eso es muy interesante pero es la dimensión histórica de la cuestión les presento así muy rápidamente solamente para que comprendan que hay hay un fondo en esa historia y que un punto que permanece en esas representaciones entre la teoría de la degeneración tal como era portada por los por los higienistas y la teoría popular de los nervios que es la diferencia fundamental entre la mujer y el hombre diferencia que es una diferencia cosmológica porque los nervios entran en un sistema cosmológico se oponen directamente a la sangre así como el blanco se opone al rojo en una posición entre fuerte y débil entre caliente y frío la famosa síndrome del caliente y frío tan importante incluso en México tan discutida está presente en esta representación y bueno en mi libro yo describo todos los distintos niveles y toda una inmensa complejidad de esa cosmología algunos algunos eventos algunas situaciones de la vida fisiológica femenina como la menstruación por ejemplo están íntimamente ligados a la representación de los nervios la idea de que la sangre puede subir a la cabeza que puede bajar que puede hay toda una dinámica interior entre los nervios y la sangre que toca más particularmente a las mujeres lo que a los hombres y es incluso notable que son las mujeres sobre todo que hablan de los nervios y que presentan los síntomas las maneras de vivir los síntomas no es una buena manera de hablar las señales los trazos de esas experiencias los hombres los hombres los hombres los hombres evitan la utilización del código de los nervios porque a ellos les parece que es más femenino que masculino porque trata de la debilidad y no de la fuerza porque trata más de los nervios que de la sangre y que los hombres deben ser más sanguíneos más fuertes etcétera ya conocen eso que es muy semejante a todas las representaciones a muchas de las representaciones tradicionales en occidente sobre la oposición de género esos temas se presentan también de manera fundamental en lo que concierne la religión es decir tanto la religión en cuanto experiencia cotidiana en cuanto experiencia común de la vida popular cuanto la religión como experiencia particularmente fuerte la experiencia de una conversión la experiencia de pasar a pertenecer a otra religión que no la de su origen lo que se pasa con mucha frecuencia con frecuencia cada vez más grande en Brasil con la presencia de los cultos las sectas cultos pentecostales y neopentecostales que están muy presentes en Brasil creo que posiblemente también en México estarán presentes sobre todo en las clases populares supongo tampoco y que presentan para las personas para las familias de las clases populares una de las maneras de encaminar de organizar la reacción a una perturbación pero hay maneras había maneras más tradicionales como las que se relacionaban con los cultos afro-vercileños con toda la cuestión de la posesión en los cultos afro-vercileños con la umbanda con el candomblé y también con lo que se llamaba el catolicismo popular todo un sistema de creencias muy muy enraizadas en la cultura popular y que ahora se dé lugar con mucha frecuencia a las representaciones de las de los cultos protestantes evangélicos en todos estos casos lo que está en juego para el desencadenamiento de esas experiencias de los nervios son rupturas de la relacionalidad y de la reciprocidad jerárquica esa es una manera de plantear la ocurrencia de la perturbación nerviosa en ese mundo ¿qué quiero decir con eso? rupturas de la relacionalidad y de la reciprocidad jerárquica son situaciones en que las expectativas de vida de las personas son rompidas que no se realizan tal como lo deseaban no se no significa exactamente que sean está claro porque ahí están presentes todos los desastres las las enfermedades físicas las muertes imprevistas de jóvenes de gente que no está en el momento de morir pero también otras ocurrencias ocurrencias políticas ocurrencias en el mundo del trabajo ocurrencias en las relaciones internas a la familia una separación la descubierta del adulterio del marido muchísimas situaciones que pueden presentarse como disrupciones interrupciones rupturas de los códigos de la relacionalidad y de la reciprocidad jerárquica en esas situaciones me permiten sacar porque está un poco claro podemos abrir las cortinas las ventanas por favor para ustedes también porque yo tenía ese saco de lana cuando digo que la perturbación físico-moral de los nervios está relacionada con las rupturas de la relacionalidad y de la reciprocidad no quiero decir con eso que todas las emociones malas las emociones negativas y que todas las todo el sufrimiento pase necesariamente por el código de los nervios pero es casi inevitable en ese grupo porque el código es muy amplio es como un lenguaje suficientemente amplio suficientemente inconsciente en sus reglas para que sirva exactamente como un lenguaje porque uno puede decir que está un poco nervioso que sufre de los nervios que está al punto de tornarse loco que está hay grados hay toda una manera y los otros evalúan evalúan los verbos para mí son los y los otros evalúan a cada uno según las posiciones de situación el vecino enemigo podrá decir que ese esa apariencia de un poco de nervios es en realidad una verdadera locura y el vecino que es amigo va a decir del loco que acabo de salir del hospital que no que sufre un poquito de los nervios son maneras es toda una manera de producir un lenguaje de la relación que está basado en ese código y que permite una flexibilidad impresionante de las maneras de producir la relación de la manera de entretener la relación de la manera de reaccionar a la ruptura de la relación eso es lo más importante porque ahí ahí se producen realmente las situaciones más típicas las situaciones de crisis de nervios de los famosos ataques de nervios que son manifestaciones grandiosas se quiebra toda una cocina se 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 ponen las cosas de la casa en la calle se hace todo lo que puede ser considerado como acto loco y es muy interesante es el juego simbólico entre la casa y la calle esa oposición abrir la vida de la casa al exterior es poner el hecho de que el marido ya no está que ya no sirve que no pone la comida dentro de casa es una expresión muy común poner la comida la comida se dice así llevar la comida para la casa que es la obligación fundamental del hombre en relación a su familia en ese en ese en ese y está claro que ahí hay todo un entramado de desafíos de derrotas de negociaciones de demostraciones públicas y de terapéuticas porque toda la búsqueda de terapéuticas está basada un poco más o menos en esos códigos y desde ahí resultan las más increíbles situaciones con los médicos porque uno va a consultar en los servicios públicos y se dice que está con los nervios bueno ya o bien les prescriben medicaciones psiquiátricas pesadas para acabar con los nervios inmediatamente o no se los reconoce o no se les reconoce nada hay muchas situaciones más específicas de las cuales muy importantes para esos grupos por ejemplo lo que se llama en Brasil el encosto por los nervios un costo quiere decir en el servicio de seguridad nacional se puede jubilarse por enfermedad se dice jubilarse por enfermedad y se puede jubilarse por enfermedad mental así hay todo un juego muy complejo en muchas situaciones de trabajo en que los hombres dicen que simulan la enfermedad mental frente a los psiquiátricos para obtener la jubilación el beneficio del servicio es una situación inmensamente ambigua una situación inmensamente ambigua porque hay que negociarla con la familia con los vecinos con los conocidos con los colegas de trabajo que es que está pasando se puso realmente loco o está completamente consciente y está simplemente utilizando los recursos de la sociedad para sobrevivir en una situación de crisis en una situación de dificultad reconocida esa es una de las situaciones dramáticas más interesantes y más etnográficamente más ricas de ese horizonte de cuestiones hay algunas relaciones de ese trabajo sobre los nervios con algunos puntos importantes de las teorías de la sociología de la antropología de la emoción por ejemplo la cuestión del emotion talk el habla de emoción creo que eso de lo que les hablo tiene mucho que ver con que la antropología de la emoción anglosajona llama de emotion talk es decir la manera por la cual en una determinada cultura se produce un habla sobre un habla emocional un habla emocional como se habla sobre las emociones ya que como se sabe las emociones en sí mismas son imposibles de describir uno depende de la descripción sea del observador sea del paciente de la persona y es también importante la relación en ese registro del lenguaje entre con la idea a la oposición estructuralista de la lengua y de la parola de la lengua y del discurso del habla en mi trabajo lo que yo ese modelo ese sistema esa configuración de que les estoy hablando yo la he producido como una langue como un lenguaje como algo que está presente en la gente inconscientemente en un nivel inconsciente y que se presenta se transforma en habla según las situaciones según las condiciones de la vida pero para ligar a esa langue hay que pasar por las palabras hay que pasar por el habla hay que pasar por las condiciones del habla y hay ahí toda una discusión posible entre la la posibilidad de considerar esa langue como una hipótesis solamente ese lenguaje como un andamiaje o como realmente algo sustantivo algo que existe en la cabeza de las personas son distintas maneras de plantear de concebir esa esa modernización de las que les hablé para terminar paso rápidamente por una retomada de esa idea de la de los nervios por la le voy a leer muy rápidamente esa entrada en la wikipedia sobre el ataque de nervios ataque de nervios está así en catalán ataque de nervios also known es también conocido como puerto rican síndrome síndrome de puerto riquero es una síndrome psicológica muy asociada con los pueblos de habla hispánica del caribe aunque sea reconocida ampliamente también en américa latina y hispánica ataque de nervios traduce en inglés se puede traducir en inglés como attack of nerves aunque su forma cultural más común se refiera a un a un patrón específico de síntomas a un patrón específico de síntomas más do que un término general para sentirse sentirse nervioso es clasificado en la psiquiatría occidental en la DSM4 en la Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders en el apéndice en el apéndice 1 del año 1994 y es un culture bound syndrome una síndrome culturalmente delimitada y se puede también definir como un idiom of distress idiom of distress un lenguaje de sufrimiento principalmente reportado conocido entre latinos del Caribe pero reconocido también entre otros latinoamericanos y grupos latinos mediterráneos es decir es una cosa casi racista es una es una caracterización cultural tan al mismo tiempo tan imprecisa y tan localizada que tiene tonos pero eso es la biomedicina la acción de la biomedicina intentando hacer sentido de esas categorías de ese lenguaje de esas manifestaciones tan complejas tan interesantes tan fundamentales para conocer la manera de vivir de las clases populares en occidente en general y no solamente en Brasil aunque mi trabajo claro haya sido hecho en Brasil y el testimonio etnográfico que pueda traerles sea este de mi trabajo realizado en Brasil muchas gracias